Mientras tanto vemos a Rafi contra Zoro, match 4, Zoro pudo ganar el tercer match, ¿lo te estoqueó? No, te estoqueó Zoro a Rafiki y ahora está ganando Rafiki. Y Belipe contra Paco en el otro pool. Bueno, empezó. Empezó Belis con el gato, el Willy con... No saluda a Willy y le encaja una flecha. Buen counter, si encaja... 69,7% ya. Y lo mata, lo mató con 3 hits. Pero no tenía el... No, no, fue impresionante. No, no, nada, lo mató. 25% y ya se llevó el primer stock Erics, muy bien clasheando ese Power Smash. Se lo ves, vos, se lo ves dominante a Erics. A Willy se está comiendo unos golpes que no se tiene que comer. Queda muy regalado. Y van a expresar los shovels. ¡No! ¡No! ¡Pero bueno! Muy bien. ¿Cómo está Erics? La geometría de Erics. ¿Cómo está Erics? ¿Repartiendo con el gato? Sí, la verdad que sí. ¡Ay, ay, ay! Tiene. No encuentra la manera de entrarle. Sí, Willy necesita campear más, creo yo. Ahí para la flecha meta, entra. ¡Eso! Tendría que haber esquivado a Erics. Lamentablemente el side B no lo dejó con el lag. Tenía que haber bajado antes del side B. Sí, sí. Le cortó el salto, le cortó el salto. ¡Está muerto! Sí, se murió. ¡Mirá a los Will! ¡Lo chiseó! ¡Lo chiseó otra stock! Se pone en el partido a Will. Haciendo más. Erics le sacó una stock en un segundo. ¡Uy! ¡Casi, casi! ¡Mirá a los Will chiseando! Bueno, a ver, se pone en el partido. ¿Se le da vuelta? ¡Casi! Lo está buscando chisear. Ese power smash que no pega. ¡Ahí, ahí hay! El rango de down smash. ¡Se empieza a desesperar! ¡Uy! ¡Si se comía eso! Y misió, Gerix misió el timing del side B. Arrancó Gerix y un par de mal movimientos. Y se demoraliza. Y está bien parado a la multigre. Triple roll. Cuatro rolls. Counter. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Claro! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué lindo eso! Son unos animales. Y la flecha no... ¡Bueno! ¡Ay! ¡Pero dejá de volver a la altura de la flecha, perro! ¡Jajajaja! Bueno, que... 1-0 para Will. El gran remontada de Willy arrancó, lo cagó a pa' los Gerichs Mirále la cara, ninguno de los dos entiende que acaba de ver No, no, no Parecía que Gerichs arrancó el partido y se iba a llevar por delante Lo cagó a pa' la primera vida Oh, y en dos segundos le sacó dos stocks Le cortó el salto al encendedor, lo cual es muerte Y sí, ya está Y la otra vida se comió un fujo armado Pasa que Gerichs estaba medio descuidado jugando fuera de pantalla y eso también El que estaba volviendo muy alto Si Exacto Te comé la flecha Se comió la flecha de luz Y a ver a qué cancha van Van a ir a la de Castelvania, a dónde van A ver a dónde van Están buscando, ¿qué están buscando? No sé ¿Qué buscás Gerichs? Me parece que está buscando Carlos Capaz que es... O Unova Unova está ahí Ah, Carlos ¿Cómo sé? Bien ahí ¿Cómo sé? ¿Le pueden poner su nombre a los vasos? ¿A los vasos? ¿A los vasos? Yo no tengo vasos, pero ahora le pongo ¿Qué están tomando? Si le pongo el nombre a este tío ¿Le apoyo a la casa? Sí ¡Mega! ¡Uh, Steve! Steve ¿Por qué, loco? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sale el Enderman ¡Mirálo, lo deja picar! Lo deja picar Lo deja picar Lo deja picar Perro, pegale, perro ¡Eligió Carlos! ¡Eligió Carlos! ¡Eligió Carlos! ¡Eligió Carlos porque Carlos es todo hierro! ¡Un paso por arriba! ¡Las flechas! ¡Y tiene que arretar! ¡No! ¡Claro que sí! ¡Mátalo! ¡A ver, a ver! ¡Oh! ¡Mátalo ahí! ¡Sí! ¡Pero por favor! ¡Nopa ni llega! ¡Llega con 17%! ¡Un smash! ¡Rompe la caja! ¡Rompe la caja y spawnea ahí! ¡Nada! ¡No se espera! ¡Ya está de vuelta! ¡No tiene espada! ¡No tiene espada! ¡Tiene que quiparle piñas ahora! ¡Oh! ¡Hachita! ¡Mucho vaquea! ¡Tiene un TNT! ¡Busca a poner redstone! ¡Pero no lo mete! ¡El TNT va a cruzar! ¡Ay! ¡Muy buen power smash! ¡Arriba del yunque! Lo agarra con AP ¡Eligió Steve! ¡Eligió Steve! ¡Tienes idea de que mierda hace! ¡Creo que no se compró el de esos! ¡O sea capaz que no tiene ni idea de que hace! ¡Claro! ¡Tira el carrito! ¡Tira el otro carrito! ¡Tira el carrito de nuevo! ¡Mucho carrito! ¡No tiene hierro! ¡No tiene hierro! ¡Está solamente con piedra ahora! ¡Pero le mete el down air! ¡Eh! ¡Digo el perr! ¡App smash! ¡Vamos a ver! ¡Tiene los combitos! ¡Sí! ¡Ahora tiene piedra! ¡Tiene espada! ¡Tiene down air! ¡No tiene hierro! ¡No tiene hierro! ¡No tiene carrito! ¡No tiene down air! ¡No tiene down air! ¡No tiene down air! ¡No tiene down air! ¡No tiene spada tampoco! ¡Está con las piñas! ¡Está con las... ¡Está! ¡Está en pelota! ¡Está en down air! ¡No, no! ¡Muy complicado a ese Steve! ¡Se lo ve complicado! ¡Pone el TNT! ¡Pone el TNT! ¡Deja el interruptor! ¡Pero! ¡Va explotar! ¡Va explotar! ¡Va explotar! ¡Se tiene una pi... ¡Y se fue! ¡Y se va! ¡Y se va! ¡Y se va! ¡Y salvo replay! ¡Se va clipeadito! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Willy es el campeón! ¡Unlimited Blade Works! ¡Ahí está! ¡Muy bien jugado! ¡Muy bien jugado! ¡Se fue planeando para afuera! ¡Excelente! ¡Así me gusta Steve! ¡Al mejor estilo Groll! ¡Se fue para afuera! ¡No! ¡Le cortó la bomba! ¡Y atrás tenemos Pato Elipe! ¡Nuevamente Kalos! ¡Nuevamente Kalos! ¡Nuevamente Kalos! ¡Nuevamente Kalos! ¡Va a ir con el Gato! ¡Va a ir con el Gato! ¡Va a ir con el Gato! ¡Va a ir con el Gato de nuevo! ¡Willy! ¡Si llega a ganar este partido! ¡Es su debut en campeonato! ¡Opa! ¡Y está allá! ¡Qué bien! ¡Pero bien! ¡Está empezando bien! ¡Sí! ¡Ya jugó pero ya con Rap Max! ¡Bueno! ¡Y ahora sí! ¡En el Game 3 está un tío! ¡Sí! ¡Así me gusta! ¡Bueno! ¡Se como un Counter! ¡Ese Silvi va a dar como 40%! ¡Si no me equivoco! ¡Ah! ¡Se lo sacó! ¡Con un Throw! ¡Con un Throw! ¡Con un Throw! ¡El Dash Attack! ¡Will lo está leyendo bien ahora Geryx! ¡Uy! ¡No vuelve! ¡No vuelve! ¡Siga! ¡Siga! ¡Ay! ¡Justito! ¡Llega el Gato! ¡Bien ahí esperando! Está un poquito cerca del borde como para encajar el Sweet Spot abajo donde estaba Geryx ¡Y ahí se lo encaja! ¡Se le mete la Lanza en el culo! ¡Y nada más 3% para Will! ¡Muy buena ventaja! ¡Busca el Counter de vuelta! ¡Vas a ir expandiendo el Counter! ¡Bueno! ¡A ver! ¡Geryx le pega con el codo! ¡Le pega de atrás! ¡Con el codo le pega! ¡No sé con qué le pegó! ¡Pero bueno! ¡A ver! ¡Will creo que lo tiene bastante leído a Geryx! ¡Sabe que vuelve alto! ¡Se dio cuenta que con ese Neutral aparte de Geryx se está teniendo problemas para ahora! ¡Sabe que le corta el salto fácil al Gato! ¡Se come un Power Smash en la cara! ¡Y Down Smash! ¡Muy bien! ¡Mala suerte para Geryx! ¡Sabe que sería para el otro lado! ¡Efectivamente! ¡Uy! Ese Counter de los 3! ¡Contar salieron! ¡Y Power Smash! ¡Muy bien ahí Will! ¡Eh! Erix! ¡Y 56% para Geryx! ¡76! ¡No es tan malo! ¡Llega sin problemas! ¡Ese Counter va a ser su muerte! ¡Ese Counter va a ser su muerte! ¡Uy! ¡O no! ¡O no! ¡26 sin pegarlo igual! ¡Si! ¡Si! ¡Sin pegarlo igual! ¡Se come flecha! ¡Y va a seguir tirando flecha! ¡Grav! ¡Back Throw! ¡Flecha! ¡Ahí! ¡Está! ¡Otra flecha! ¡No! ¡Otra flecha! ¡Otra flecha! ¡Lo busca con el Upper! ¡Que a esa altura va a matar! ¡Uy! ¡Ese da un Smash! ¡Era para Counter! ¡Otra flecha! ¡Otra flecha! ¡Esa plataforma lo está ayudando bastante a volver ahora! ¡Es más! ¡Creo que por eso eligió Calcio! ¡Eso lo dirigió por Steve, pero estaba este! ¡Ahí! ¡Lo tienen! ¡Lo busca! ¡No! ¡Creo que quiere shalear! ¡Pero carga un Up Smash! ¡No! ¡Le está rando el timing! ¡Le está rando el timing! ¡Pero cuando tenés el... ¡Uy! ¡Mirálo! ¡Sí! ¡Cuando tenés cargado el Revencher! ¡Va avanzando con fuego a Smashes! ¡Ah! ¡Uy! ¡A buen uso de Super Armor! ¡Pero se lo lleva Will con el aéreo! Y último stock de Erics! Posiblemente último stock del set Necesita dar vuelta a esta situación ya mismo ¡Muy bien! ¡No la veo! ¡Buen counter! ¡Ay! ¡Se lo saca! ¡Muy bien Will! ¡Siempre que tiene el counter! ¡Bueno! ¡No! ¡No! ¡Se mató! ¡Se mató! ¡Tenemos un Geric Sidio! ¡Y con eso! ¡3-0 Will! ¡Se lleva el set! ¡3-0! ¡Ya está! ¡Con Baylet! ¡3-0 Will! ¡3-0 Will! ¡Bueno! ¡Te dejo ese! ¡Neguro que esté contigo! ¡Gracias Enema! ¡Ahora vamos a mandar a Mai contra Aminas! ¡Mai y Aminas! ¡Vamos a trabajar! ¡Mai le dé 1! ¡A a Minas! ¿Vos? ¡Mai todavía! ¡Vamos! ¡Vemos! ¡Vamos! 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 ¡Bueno! ¡Lindo set que vimos recién! un poco triste algunas cosas que pasaron pero dentro de todo fue un lindo set Ahí está A ver que tenemos de fondo Acá estamos viendo Pato vs Belipe Que van 0-0 Va 1-0 ganando Pato Y Alberti contra Garos Que va ganando Alberti No Garos Obviamente a Alberto le van a ganar No, cómo le van a ganar Mirá ese coño Mirá el desmacho donde lo cargan No, no, no Hola, boludo Mirá el desmacho, mirá el desmacho Mirá el desmacho, mirá el desmacho, mirá el desmacho No, no, no